Buenos días a todos Hoy día los voy a llevar conmigo a una feria de comida Hay comida saludable, comida orgánica, productos naturales De todo, todo, todo ese tipo de ferias me encanta Y los voy a llevar conmigo porque yo voy a participar en la feria Con un producto que ya se los voy a mostrar Voy a mostrar más o menos lo que como un día cuando estoy en la feria Porque por ejemplo ahora son las seis y media de la mañana Sábado y no tengo hambre Así que voy a llevar unos snacks y tal vez me como unas cositas allá Porque venden cosas demasiado bonitas Y vamos a la feria, se llama Greenland Fest Vamos Antes de irnos déjenme mostrarles lo que voy a llevar Aquí tengo un yogur con granola, con frutas, con una cucharadita De mantequilla de almendras Aquí tengo una mezcla de frutos secos con semillas Y aquí algunas uvas Y agua Porque si no, me muero de sed Así que ahora sí, vamos Ay, trajiste la pulpa Wait, no, pero esto sí va a ser mi empeño por aquí No Sí, de verdad No Pero, pero son saludables Sí Hora de mi primer snack Son las ocho y media Y por mí, al que más grande es Esta es una pizza demasiado rica Así otro nivel No otro nivel Qué rico Pero yo me voy a terminar mi yogur Todavía no me lo termino O sea, ni siquiera sabe a saludable O sea, sabe como una pizza normal Preséntate Preséntate Lo que voy a comer ahora Es como una masa de yuca Con carne Y guacamole Demasiado rico Está rico Ya se acabó la feria Y miren mi adelantada La hora de almorzar comida de verdad Vamos a dormir Yo quería Escapology Yo quería Escapology O sea, comemos ¿No tienes hambre? No Ya, ok, chao Flo, ¿Dónde vamos? A Escapology A ver si escapamos No, también ¿Será que escapamos? Sí Hola ¿Tienes restauración para nosotros? Sí Sanatorio ¿Sanatorio de las 4.50? Sí Escapamos Con 59 minutos ¿Qué es 59? Equipo bajo presión La segunda ¿Qué pensaron de Escapology? Te asustas muy rápido O sea, yo grité Y perdimos como 3 minutos por eso Pero porque yo pensé que había alguien Pensé que había alguien Que me iba a saltar encima Literal Porque no pasaba nada Oye, si fueron las 2 hacia atrás En la esquina ¿Qué miedo? ¿Has tenido que ver nada de miedo? Un poquito ¿Cuándo hicieron? ¿Dónde vamos, Flo? Al gourmet ¿A comer qué? ¿Vamos a comer healthy o no healthy? Una hamburguesa Pero también el atún que venden es riquísimo El atún es demasiado rico El atún con puré de camote Pero también tengo tantas ganas de comer una hamburguesa ¿Cómo es una hamburguesa? Si siempre comes el atún Si siempre comes el atún Es verdad ¿Tienen que hablar acá? No todavía No Ni siquiera les podemos mostrar el menú Porque pedimos en como... 10 segundos 10 segundos Así como que lo hicieron en el menú Primero dijiste Ya, hamburguesa es Jualdo Entonces yo estaba como que ya Yo ya sé que quiero la mini hamburguesa Y tú como que ¿Qué? Así que, bueno Todos pedimos hamburguesas Con papas fritas No, el mío es con vegetales salteamos ¿Es una cangreburger? Es una de cangrejo ¿Cangreburger como la de Boa Esponja? ¿Sí? La de Boa Esponja era una cangre... ¿Era una hamburguesa de... ¿De cangrejo? No ¿De cangrejo? Pero no sabía que era con cangrejo ¿Cangreburger? No, pero cangreburger salte porque era Don Cangrejo Era el lugar de Don Cangrejo No, pero vendían como... No, la hamburguesa era normal No Busca en internet Y aún más buscar Es verdad, tienes razón Es razón Es que la hamburguesa es de cangrejo El pan está adquisito Sí, está rico Vamos a comer todo Es como con garlic Hamburguesa de carne Cinco, cinco Gracias Gracias Camarón ¿Es de Halloween? ¡Cangarón! 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 Hamburguesas para todos ¡Cangarón! 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 Oye, ni siquiera me he comido los vegetales Ya volvimos de comer hamburguesas Está súper rico Y ahora les voy a mostrar Lo que compré hoy día en la feria Porque lo único malo De tener que participar en esta feria Es que no me da todo el tiempo del mundo Para caminar Y comprar todas las cosas que quiero comprar Tuve que ir al final Así que cuando ya sacamos todo Y corrí a las partes que ya sabía que quería algunas cosas Así que ya se los voy a mostrar Miren Primero está esta pulpa de cacao de Mashpee Que tiene un sabor dulcecito como a maracuyá Que me recomendaron usar para mi granola Así que eso voy a probar También esta crema mantequilla de choco almendras Que me encanta Con fruta Con yogur Cualquier cosa con todo Igual que esta mantequilla de almendras Normal 100% natural Flor de jamaica orgánica Para mi tecito Y un té de moringa Que quiero experimentar un poco más Bueno No quería dejar el video ahí Y quería despedirme de ustedes Explicarles un poco Lo que yo comí en ese día En verdad Comí pizza Comí cinnavon Roll Comí Esa cosa de yuca con carne Hamburguesa Bueno, yogur con granola Pero comí muchas cosas así como que Para picar Porque así es el día cuando yo voy a esta feria Porque quiero probar de todo No me gusta tener restricciones hacia la comida O sea, no me gusta decir Ah, eso no, eso no puedo comer Eso sí, eso no Mucho azúcar Mucho don Así que Como que para mí es todo Todo en moderación Yo creo que puedes consumir estas cosas en moderación O sea, no voy a estar comiendo pizza Y hamburguesas Y cinnamon rolls Todos los días Si es final del día Tu dieta es 80% del tiempo bien Tienes ese 20% en que puedes comer de aquí Pero ya Sin sentirte mal Ya Sí, entonces espero que les haya gustado este vlog Fue mucho Muchas cosas random Mucho de todo Pero espero que les haya gustado Y dejen en los comentarios lo que pensaron sobre el video Suscribanse Y nos vemos en el próximo video El próximo viernes Chau 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 ¡Gracias!